Vedría Nacional de la Participación en Acción Comunal, me encuentro con... Jorge Cáceres Cruz Enrique Cortés ¿Dónde encontramos el día de hoy? Estamos aquí en el encuentro de la Unidad Administrativa Especial de la Economía Solidaria reflexionando para que se implemente una política pública que ayude a fortalecer mucho el sector cooperativo y solidario estamos participando especialmente en la Comisión de Trabajo Social De acuerdo, antes de hablar un poco de esta importante actividad, cuéntenme sobre ustedes, de dónde vienen, qué hacen, a qué se dedican A ver, nosotros estamos representando a la Federación Nacional de Vedadores y Vedrías Ciudadanas para mirar a ver cómo fortalecemos ese espacio, ese tópico con relación a las nuevas estructuras que se realizan en la nueva reforma laboral De acuerdo Y yo vengo a nombre de la Asociación Mutual Corfeinco una entidad que este año cumple sus 60 años y que es de los exfuncionarios y exfuncionarias de lo que fue el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria De acuerdo, ¿y cuántas organizaciones conforman esta agrupación o esta corporación? No, la conformamos 4.700 personas en todo el país Ok Es una entidad que tiene 28 seccionales que su fuerte es el ahorro y crédito en la recreación De acuerdo, pues cuando hablamos de ahorro y crédito, voy a tomar un poquitico la palabra con el profe Hay un banco muy interesante en la India que es el Banco de los Pobres Sí, señor Y el investigador que sacó el banco, el gerente decía, mire, es que es más rentable prestarle a un pobre porque es más honesto Correcto Y con él no tengo pérdida ¿Aquí en el territorio hacen falta bancos para pobres? Sí Pero en el sentido de pobres materiales, ¿no? Porque la riqueza mental está en cada uno en otros La riqueza mental, espiritual e incluso física es muchísimo E incluso es una riqueza mayor que los grandes potentados Que son egoístas y que son precisamente los grandes responsables de tanta inequidad y de tanto sufrimiento en la humanidad Aquí hay no unos bancos, sino una empresa del sector cooperativo y solidario que se llama Fomentamos Y que hace exactamente lo que se llama la banca solidaria Es organizar grupos, las personas más vulnerables Pero que tienen pequeñas actividades económicas como el reciclaje, como la venta de dulces, como la venta de tinto Como la venta de periódicos, los organizan en grupos solidarios y les prestan el dinero al grupo Y el grupo va fortaleciendo económicamente a cada uno de esos pequeños empresarios De acuerdo, profe Enrique, en el país, un país tan rico como Colombia, desafortunadamente el tema de la corrupción pólula por todo lado Ejercer control social y más, que usted pertenece a una agrupación tan grande de control social ¿Cómo ejercerlo sin arriesgar nuestra vida por el PSOE para poder seguir renunciando a las situaciones y mejorar los procedimientos que afectan nuestro horario público? A ver, nosotros ejercemos ese control y vigilancia Y afortunadamente, digámoslo de una manera estratégica ¿Por qué estratégica? Porque nosotros no, sí Cuando ponemos el dedo en la llaga, advertimos Pero afortunadamente nosotros estamos regulados por la ley Los 220 que tienen que ver con la coordinación y la regulación de cómo se ejercen las teorías Sin atropellamientos, pero sí denunciando lo que está irregular Y mirando, tomando las medidas A ese aspecto, nosotros estamos solicitando o vamos a solicitar Al gobierno que nos dé un poquito más como herramientas Para poder ejercer, no un trabajo ya a posteriori Cuando ya los hechos se han consumido, sino antes Para tener hijos y poder actuar antes de que se cometan los lícitos De acuerdo, una de las debilidades del control social es esa, la que comentaba el profe Enrique Escabezes Nosotros somos sin ánimo de lucro Pero nosotros no generamos ningún servicio que nos genere alguna utilidad Como una empresa, una cooperativa u otro Y a veces, pues nosotros pagamos de nuestro propio pecunio Transporte, gastos, papelería, procesos judiciales y otros ¿Cómo hacer o cómo generar herramientas para que desde ese sector solidario El sector cooperativo también se generen algunas iniciativas de apoyo o acompañamiento A esos organizadores que generamos control social en el territorio? Yo pensaría que las diferentes empresas del Estado Deberían tener un presupuesto para el fortalecimiento de esas medurías Hay que fortalecer la democracia, la participación democrática Y un mecanismo para fortalecer esa participación democrática Es que las ciudadanas y los ciudadanos puedan ejercer control Sobre lo que es nuestro Todo lo público es de propiedad de todas y todos Por tanto, quienes tienen el valor civil de asumir el control Sobre la buena administración de los recursos Deben recibir un reconocimiento por parte de esa misma entidad Y a quien más le debe interesar Que quienes ejercen esas medurías Tengan una fortaleza para hacerlo muy bien Con los elementos técnicos Con los elementos tecnológicos De todo tipo Logístico que se requieran Es a la propia empresa Para que haya un buen control ciudadano De acuerdo Expectativas Volvemos aquí a este escenario Del Colegio Olalla Herrera ¿Qué expectativas traían y qué se quieren llevar De esta actividad, de estas mesas de trabajo? Pues a mí me ha parecido muy interesante Las reflexiones Por lo menos estamos compartiendo En la mesa de trabajo asociado Unas reflexiones muy importantes Cuyo objetivo es contribuir A consolidar una política pública Apropiada para el sector cooperativo y solidario Que ayude a fortalecer La economía popular Y los sectores más vulnerables De nuestro país ¿Y el profe? A ver Estábamos en la discusión O no discusión Sino afectamientos Con lo mejor Respecto Cómo es que Desde el punto de vista del acto Del cooperativo Logramos Logramos Que el gobierno actual Tome medidas A través de una legislación Que permita No solamente A los que hacen Verde a ciudadanos Sino otros Que participan En las políticas De participación pública Que tengan estas herramientas Oconómicas Tenemos entendido Que el gobierno Sigue en establecer Unos recursos Amplios Suficientes Para que Los conciliadores De liquidación Los jueces de paz Y otros sectores Como los Los impactos Y las asociaciones De usuarios En la salud Tengan eso Y cuenten con Esos recursos Que les permitan Desemperar Su trabajo De una forma Más Positiva Y más Efectiva De acuerdo Cómo garantizar Que estos documentos De esos de más de 300 personas De diferentes organizaciones No queden en el papel Sino que se llenen A la realidad Se aterricen En algún documento Como usted dice En un plan En un programa En un proyecto Porque no Una reforma normativa Cómo hacer Para que se lleve Eso a la realidad Y no quede ahí En la discusión En las mesas En papel Y las guarde Y las en cajón Y chao Bueno Ahí le queda un reto A la red de veedurías De verificar Que efectivamente El agua de EOS Aunque sea a través Del medio electrónico Que es su página web Presente un enlace En el que queden recogidas Todas las conclusiones Porque esto se está haciendo A nivel nacional Entonces que se recojan Esas conclusiones Y aunque sea A nivel virtual Podamos mirarlas Podamos conocerlas Para hacerle un control Al agua de EOS De todo eso De todo eso Que dijimos Que quedó establecido Y de eso Que se ha ido cumpliendo Pues Enrique ¿Qué seguimiento Podemos hacerle Desde el control social A ese tipo de actividades? Pues primeramente El compañero Wilson Yo agradezco mucho A través de esta plataforma De Veracom Hacer un llamado A todos los compañeros Que tengan que ver Con el cooperativismo Que tengan que ver Con las federativas Que tengan que ver Con cualquier tipo De participación En políticas públicas Que unemos Todas estas esfuerzos Para darle a conocer Estas objetivas Al gobierno Y que por favor De acuerdo Para finalizar Vamos a regresar A la jornada De la tarde Si nos gustaría Que cada uno De usted me enviera Un saludo Al gremio social Más grande del país Acción Comunal 8 millones de afiliados 65 mil organismos De acción comunal 1450 juntas 39 federaciones Más de 63 mil juntas De acción comunal 58% urbanas 42% Perdón 58% rurales 42% urbanas Por supuesto Para seguir participando Activamente Y teniendo incidencia Directa En nuestros territorios Bueno Primero que todo Saludar Que las juntas De acción comunal Se estén librando De la politiquería Lamentablemente Habían sido Instrumentalizadas Por los politiqueros Para hacer las prácticas Del clientelismo Para negociar Con las becas Negociar Con los puestos De trabajo Negociar Con los tratamientos De salud Ya el movimiento Comunal Ha ido ganando Conciencia Ojalá Las ideas Que ha planteado Este presidente De que las juntas Por ejemplo En los campos Hagan las vías terciarias Hagan los acueductos Comunitarios Hagan todo ese tipo De servicios públicos Que necesita nuestro Campesinado Que ojalá se cumplan Y en nuestras ciudades Que asuman un trabajo Especialmente En el tema De la cultura En el tema Del deporte Y donde se les requiera Inmobiliario urbano Que también asuman Con las alcaldías De cada localidad La implementación De esos servicios Un gran saludo Para el movimiento Comunal Usted es un instrumento Fundamental Para fortalecer La democracia En nuestro país Profe Enrique ¿Qué saludo? A ver En primer término Agradecer La presencia De Benacol Que ha sido Digamos Un difusor De muchas inquietudes Captado De ciertas inquietudes Y que a través De sus medios Informativos Está dando a conocer Muchas inquietudes Está dando a conocer Muchas plataformas Para que las personas Que hay Como todos los jóvenes Que son los que tienen Que digamos ya Apoderarse De esas herramientas Que nos van a hacer Eficaces Para llevar a cabo El cumplimiento De muchas políticas Cínicas Que tal vez Ni las conocen Entonces agradecer Muchísimo Benacol Con esta forma De participación De acuerdo Desde la Aveduría Nacional De la Participación En Acción Comunal Con el apoyo De Colet La Luz del Mundo Como dice la Procuraduría General De la Nación Ser corruptos No aguanta Comparte nuestros videos En Youtube Y agradecemos Tan importantes Comentarios A ustedes Muchas gracias